Ahora vamos por la hija, Casey Cage A darle señores, a darle Y cargo Listo, primer golpe a nuestro favor Listo Odio las interacciones de nivel No terminan No nos dejan terminar los combos Vamos Bien ejecutado el combo Ouch, eso me dolió, no lo vi venir Y listo, derrotada Yo soy la muerte Bien, primer golpe A ver si puedo lograr el X-Ray Bien Bien Ouch, eso dolió Y la incrustamos Demonios Quiero derrotarla de una vez por todas Y la derrotamos Shinnok Shinnok gana Ahora vamos por quien Ah, por Jadz Jadz Breed Ronda 1 A darle Bien, primer golpe No olvidemos que Jadz tiene muy buena defensa Vamos Vamos Así se hace Así Con fe X-Ray en nuestra Merced Pero se defendió el maldito Y le ganamos Maldita sea No me deja Y listo Con un puñetazo en la cara Tuvimos la primera ronda Vamos Vamos No me deja Y eso me dolió Vamos Ouch Se defiende bien este maldito Vamos Así se hace Bien Vamos Bien X-Ray Otra vez se defendió Creo que no tengo que depender mucho de los X-Ray No, no quiero Y listo Pensé que me iba A voltear la torta Y Shinnok gana Ahora vamos por Vamos por Goro Y listo señores Ronda 1 Primer golpe Vamos Bien Maldita sea No lo vi venir Vamos Le hicimos bastante daño Demonios Demonios Y listo Ahora vamos para el X-Ray Y bien comenzando la segunda ronda Yo soy la muerte Yo soy la muerte Listo Ouch Y le bajamos Casi la mitad de la vida Vamos Vamos Está reñido Le evité que me agarre antes Ok, no le voy a hablar con anticipación Demonios Me tuvo que aplastar Vamos Vamos Y derrotado Derrotamos a Goro Ahora con que nos toca nuestro enemigo final Será Shinnok Shinnok Yo creo que si Sí, Shinnok Es algo bien raro Después de tantas torres clásicas Luchar con Shinnok Contra Shinnok Bien Maldita sea Vamos por la última Vencida Así se hace señores La cosa es La cosa es la Vichinnok LX-Ray Para después Maldita sea Déjame Y listo Round 2 Y listo X-Ray Hecho Y eso fue en el Kokoro Vamos Maldita sea Me tuvo que agarrar el Nigromante Vamos Demonios No me deja contraatacar Vamos Así se hace Y listo Ahora vamos por David Shinnok A darle señores Primer golpe Así se hace Bien Esquivamos esa Flama Caramba Quería Darle La mayor cantidad De daño Posible Bien La agarramos In your face Vamos Vamos con todo Así se hace Señores Bien X-Ray Y listo Terminamos Todas las campañas De torres Señores Y Le ganamos A Shinnok Por Shinnok Ahora A saber La última El último Final secreto O alternativo Ahí seguro Será Dominación Mundial O quien sabe Listo La tierra Pertenecía A Shinnok Se convirtió En el centro De operaciones Desde el que Terminaría La guerra Contra los dioses Antiguos Que comenzó Varios eones Atrás Los dioses Antiguos Les habían mentido A los habitantes De los reinos No eran seres Independientes Sino meras partes De un todo Superior Conocido Como ser Único Shinnok Uniría los reinos Y lo despertaría Nuevamente Completo El ser único Devoró A los dioses Antiguos Shinnok Observaba Con satisfacción Por fin Esta realidad Se acabó Ok Y así termina Todo Mortal Kombat X Bueno gente Espero que les haya gustado Esta Gran experiencia Les vamos a traer Un nuevo juego Ahora Y muchísimas gracias Y sigan apoyando Este humilde canal Que está creciendo Gracias a todos Gracias a todos